que viene marcada por un gran corredor madrilerio, quinto en el Nacional de Ciclo 2, 37º, la Copa del Mundo de Medidor. Para que ustedes tengan una idea del alcance de lo bien que lo ha hecho y sobre todo, Copa de Madrid. Ha tenido resultados en Parla, en las pruebas de Navarrafuente y también en Arroyo Bolinos con victorias en Copa Madrid, Copa Central. Un gran especialista en lo que es el mundo del ciclocrón, el foco internacional y que ha avanzado grandes actuaciones. Se espera mucho de la carretera. Recibimos primera temporada para el madrileño, viene del equipo de Zamora, es Gabriel Ochando Escudero. ¿Y qué decir de nuestro siguiente corredor? El ganador de la Copa de España, el tercero de la General Global. Un hombre que acumula victorias en este equipo y que es el veterano de lujo, sexta temporada para nuestro siguiente corredor, Sergio Tueva Cajías. El gran Sergio Tueva. El tercero, seguramente, Sergio Tueva tendrá también la oportunidad de demostrar su reventa en clase con esa Copa de España y también colaborando decisivamente en la victoria en la clasificación general de la escuadra por equipos. Y la última incorporación, de nuevo, va a ser presentado el último, porque ha llegado de Granada, de Andalucía. Primera temporada, viene del entro hiper, equipo continental del ciclismo español. Es un corredor que lo hizo muy bien en el ciclismo internacional. Tiene etapa vuelta de la SOA 2019, aquí en España. Ganó la etapa en un minuto en el equipo de Italia Sub-23 y tuvo la magia rosa durante tres jornadas. Fíjense de qué dimensión estamos hablando. Es Alejandro Romero Molina. El carabino, el cálido, el campeón, la izquierda, la izquierda.